Noticieros Teleurban Integrantes del gabinete de Coutemoflanco están coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos Así lo denunció el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Agregó que por eso tomó la decisión de instaurar el mando único en Cuernavaca y otros 14 municipios de la entidad La dirigencia nacional del PRD y los gobernadores de Oaxaca, Tabasco, Michoacán y el jefe de gobierno del Distrito Federal dieron su respaldo al gobernador de Morelos por la implementación del mando único El viernes 8 de enero inician las prescripciones en línea preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México Esto lo informó la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal En México, 72 de cada 100 hogares recibirán a los Reyes Magos De acuerdo con la economía familiar, 57.2% de los niños obtendrán solo una parte de los regalos solicitados a Melchor, Gaspar y Baltasar, mientras que el 38.1% le llegarán todos los obsequios Para facilitar la movilidad de los Reyes Magos por la Ciudad de México el Metrobús amplió los horarios de servicio hasta las primeras horas del 6 de enero en sus cinco líneas El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que este martes y el miércoles 6 de enero tendrá horario normal El gobierno de la Ciudad de México invita a la población a acudir esta tarde al Zócalo Capitalino para participar en el reparto de la Rosca de Reyes 2016 para celebrar la llegada de los Reyes Magos La Rosca fue elaborada por artesanos de la Cámara de la Industria Panificadora y medirá más de 1.400 metros Internacionales En Francia, el presidente François Hollande realizó homenajes para recordar a las víctimas mortales de los atentados yihadistas de París durante el 2015 Espectáculos La banda estadounidense Guns N' Roses y el regreso de los LCD Sound System serán los platos fuertes del Festival de Música Coachella Se celebrará en dos fines de semana consecutivos del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril en Indio, California Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informaron para Teleurban Giovanna Nieto y Eduardo Molina